Más de 500 asistentes participaron en la serie de charlas y discusiones del sábado sobre mercados bursátiles y fluctuación de la tasa de cambio, así como sobre populismo y su impacto sobre los mercados emergentes. Entre ellos se encontraba un ex economista en jefe del FMI, un ganador del premio Nobel y otros expertos. La reciente depreciación del Renminbi y la salida de capital fueron algunos de los temas más debatidos. Parte de la salida de capital se debe a que las empresas chinas están pagando su deuda externa y dada la posibilidad del dólar apreciándose ante el Renminbi, parecería ser la decisión más acertada. Me parece que la preocupación que tienen los países ante una marcada volatilidad de la divisa es que no debe convertirse en un movimiento en un solo sentido. Creo que en algunas ocasiones se prefiere asumir dos posturas al mismo tiempo. Una es reforzar la confianza de que los fundamentos subyacentes son fuertes y que no hace falta moverse, y la otra es crear fricciones en la manera en que la gente asume posturas especulativas para evitar presiones no necesarias sobre la divisa. En el ambiente actual de China, las finanzas como ciencia y la innovación financiera deberían proteger y allanar el camino para la transición económica de China y su desarrollo de la economía real. En cuanto a la economía global, se cree que se está recuperando a pesar de que tiene muy poco espacio para un mayor estímulo. Estados Unidos está avanzando rápido en este sentido. En Europa, algunos países como Italia siguen trabajando. De modo que me parece que esto sea en parte una de las razones por las que Estados Unidos está avanzando más rápido fuera de la recesión global y con un fuerte crecimiento. No está claro si existe una necesidad significativa o espacio suficiente para estímulos significativos, porque los rasgos del desempleo son bastante cercanos a lo que la gente llamaría empleo completo. Hay trabajadores que no han regresado a la fuerza laboral, pero no está claro si la única cosa que los mantiene fuera es la falta de empleos, ya que hay bastantes oportunidades laborales disponibles, pero quizá no tengan la preparación suficiente para esos trabajos.